Pero quiero la mano arriba, la mano arriba, venga Sa, 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 baila, baila, goza, goza La mano de donde cito hoy, la mano arriba Que, 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 que sabor, que sabor Pero quiero sabor Suétenlo, suétenlo famoso La gente lo paraba El baile reventaba Así, así Escúchalo Que Sábana Nueva, famosos Para todos los cooperantes Para Carito Calixto Para Né Hernández, Né González Para Ari Contreras Con Flores, Con Flores, Con Flores, Pan Marucha, Pan David Calizo y Dariel Hernández Para Brian Sayas, Alfredo Cerezo, Eduardo Chicos, Zebra con Famoso Escúchalo Y esto es, este es el nuevo disco Héctor Romero, Rayo, Gato, Jorge, Benito Soyos, Kevin Flores Con Flores, Con Flores, Con Flores, Escúchalo Dicen La que se nos paraba, el baile reventaba Así, así, el baile que seguía Vaya famoso, te dices al amor de mi vida Arréglate, ponte bella Que te voy a llevar a ver al famoso A Santa María, nene, encino Te pate del pollo loco Mi banda lo contigna con el famoso Vaya, llena de corazones, tío Vaya, la que seguía Báilate, báilate, báilate Ya llegó el famoso Chavo Banda ¿A quién le hace falta la gorra? Échame la chamarra A la mano que más levante la mano Las gorras del famoso Las playeras La mano arriba Baila, baila, goza, goza Lado derecho Lado izquierdo Los del frente Sa, 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 sa Sabroso Lado izquierdo Que, 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 que Ahí va el primer chaleco guardado Para la mano del frente La mano del frente La mano arriba Baila, baila, goza, goza Suéltalo Suéltalo, suéltalo famoso Así Escúchalo Dice Oye famosa para los chicos del barrio La mano de la mencilla El famoso Chester Oye Para la mano de su vida Letty El amor, amor famoso Con mi dedo, chocano, tiro Con mi dedo, chocano, tiro Escúchalo Baila, baila, goza, goza Dice El baile reventaba Para el mixto desde Santa Inés a Guantelpa Esta noche La página de los sonidos en México Ahí Suéltalo Esa noche para el Interfan Plus Llegó a la mano del corazón famoso Dice Goza que goza Baila que baila Goza que goza Contra famoso Para filmaciones Guste seamos son Puebla Los y tres llegamos otra vez Esa noche gemelos poderosos Para Mayu Damos y al Gus 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 El famoso mil amores Para Robert, mi huincito, chicos, clase Toda la buena tamazo con el famoso Para mi niño del olvido La hermosa dulce Ahí Sótalo Sótalo famoso Échamela para atrás Tambores estéreo Échame los tambores estéreo Para el famoso Para el famoso Chincarcas Y los guanzos de la D.F. Échame las gorritas para la barra de acá al frente La gorra para la barra de acá al frente La mano arriba La mano arriba Baila, baila Goza, goza Lado izquierdo Lado derecho Qué, 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 qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Escúchalo Escúchalo Oye, vamos a San Denver, Colorado Para el Marihua y San Juan Esa noche Chincarcas y la pequeña Natasha La barra de corazón contigo Dice Esa noche con el más poderoso Para allá del 82 El famoso Bambi Palpatito Chiquillín Los chicos forever Adriáncitos Sacanales un 13 Para Iván Wapó Para Colonia Manzalocos Validosos 13 de corazón contigo Dice Chiquillín 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 Para el famoso Chavo Banda Sus amores el Paquito Junior Chavito Banda Hoy Ya sea Qué buena familia Sosa para Lupillo La perra y la hermana Para el niño El Juicho y el Miguel Pal Ramiro Hoy Se va la cumbia Ahí Estamos iniciando Mis amigos Aquí le hace falta La playera Del famoso Chiquillín